hola creadores cómo están les saluda luis y bienvenidos a un nuevo vídeo creadores bienvenidos a un nuevo vídeo vean les cuento que les había comentado un vídeo que este gallito monito estaba enfermito tenía coriza desafortunadamente pues no no se le da bueno yo veo que perdió su ojo eso lo que pueden ver ustedes vean la capa blanca que está en su ojito no sé si pueden observar ustedes la capa blanca que está un poquito nervioso porque a éste no le gusta que lo agarren se pone muy muy nerviosito vamos a poner la luz está para que se vea un poquito mejor pero vean acá está la capa blanca que recubre su ojo desafortunadamente pues ya no se le quitó le di tratamiento para la coriza le di dos diferentes tipos de antibióticos pero lamentablemente ninguno le ayudó está peor su ojito estaba cerrado yo veo ahorita que ya lo tiene abierto pero si vean la capa de hecho la coriza eso hace se impregna en el ojo y hace que los animalitos pierdan su ojito yo no sé que cómo ven ustedes al animalito pero yo veo que no tiene vista aquí vean 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 yo veo que no tiene vistas a la vista no la tiene en este ojo no sólo que era un gallito que como besos que hay tengo como me gusta verdadera no era porque no sea muerto pero es un gallito como que como me gusta por su por su temperamento es un gallito bien humilde bien tranquilo y como me gusta y para que haya pasado esto suspendí antibiótico porque le di alrededor de dos semanas el antibiótico un primero uno y después otro y no di mejoría le limpie su ojo siempre le limpio esa capita blanca que se ve ahí ahorita no he intentado limpiarle porque no había observado que que ya había abierto su ojito voy a tratar de limpiarle en unos momentos para ver cómo está y si se puede recuperar pero espero que sí pero yo sí veo que ya perdió el ojo o perdió la vista no sé qué dirán ustedes ya es otro ojo como es el sano y este ojo cómo está se ve bien la nube blanca que tiene en el ojo pero bueno a ver qué pasa como les digo yo espero que se pueda curar aunque yo veo que ya no pero voy a seguir intentando como les digo suspendí antibiótico porque no es bueno los animales se debilitan no es bueno darle tanto antibiótico también ahí está la bolita esperamos que se pueda recuperar yo siempre les cuento en el vídeo ya lo voy a poner en su en su división porque está un poquito inquieto pero lo vamos a seguir tratando y queriendo mucho ya que este es uno de mis consentidos porque la verdad es que me agrada mucho el gallito creadores aquí bueno aquí está la peloncita vean para los que no conocen la peloncita en el canal tengo mis primeros vídeos salía mucho la peloncita es una gallina creo ya que tengo desde hace ya ratos como unos seis años más o menos ya está viejita les cuento lo que pasó con ella lamentablemente hace como dos semanas más o menos yo entré a darles comida como todas las mañanas yo abro la malla y como la malla está esta parte está a mitad a la mitad está de partida a la mitad digamos para yo tengo que abrir la mitad de arriba para ingresar entonces yo abrí la mitad de arriba y subí mi pie para ingresar y puse mi pie dentro del criadero y cuando yo ingresé la gallina cabal pasó pasó y yo cuando ingresé la pisé y cabal le pisoteé su patita en su patita fue que me paré pero fue un pisotón así no tan fuerte o sea yo lo sentí que ingresó cuando ingresé me paré encima de su pata y luego me levanté yo levanté mi piel rápidamente para no lastimarla pero fue tan rápido lo que pasó tan tan curioso porque cuando yo vi la gallina se quedó tirada al momento de revisarla pues me di cuenta que la gallina no se podía parar desafortunadamente le quebré la pata se la partí en dos la pata porque yo cuando la levanté la pata la tenía toda floja cabal en el huesito que tienen ellos arriba lo tenía zafado lamentablemente la quebré a la gallina y me sentí muy mal y hasta a estas fechas que me siento todavía mal porque es una gallina que yo también quiero mucho es una de mis gallinas más antiguas que me ha dado me daba muchos pollos antes es una vaina muy noble desafortunadamente pasó lo que pasó y pues acá está la gallina recuperándose actualmente sigue sin poderse poder separar tanto ya camina un poquito más ahí me aconsejó un suscriptor en yo hice un en vivo contándoles esto un suscriptor me dio la idea de ponerle como un palito en su pata amarraba un trapo y eso es lo que tiene ella se lo puse hace como una semana más o menos entonces ahí está la gallinita aquí la tengo metida está dentro del criadero siempre sólo que la tengo protegida con esta jaula para que ella no para que el gallo no la lastime más así que ya está aquí yo le pongo su comida siempre y le pongo su agua de hecho ahorita vengo a cambiar el agua porque ya la tiro vean ahí está el caso del agua entonces le vengo a dar agua siempre porque ella necesita hidratarse y todo porque está muy mal en ese sentido pues yo como lo dije dije en el en vivo yo no tengo la no puedo pues sacrificar la cosas así yo espero que se recupere que su patita pueda endurecerse nuevamente para que ya pueda tal vez no caminar bien pero por lo menos ya pararse y ya poder estar de un lado a otro aquí adentro porque por el momento pues sólo se mantiene hecha la peloncita ahí está bien una gallina criolla que lamentablemente pues donde las cosas que a veces no quisieran que pasan pero como el título del vídeo lo dice verdad no siempre las cosas salen como uno desea a veces suelen pasar en estas situaciones cuando uno cría animales aquí está la peloncita yo siempre les recuento cómo siguen los dos delgadito monito y la peloncita para que ustedes puedan estarán tanto de los vídeos aquí en el canal así que pues llegamos al final del vídeo con el criadores piense mucho y se puede seguir en instagram facebook y tiktok como luis cría ahí busquen nos vemos siempre acá mismo en el canal con más vídeos piense mucho hasta pronto